Él es un georgiano que abrió las puertas a los actores en Hollywood, ha sido el primer georgiano que está en Hollywood, que además ha participado en unas películas con Harrison Ford, con Edward Norton, ha trabajado en los órdenes de Spike Lee, y bueno, que también es muy querido. Y algo muy importante, que entre sus proyectos ahora mismo está finalizando una película sobre Dalí, que se llama Dalí, Dalí, Dalí. Tres veces. Tres veces Dalí, y que yo, sin que lo escuche, pues me encantaría, ya que estamos aquí y que Dalí es algo tan nuestro, me encantaría que la premiere de su película la pudiera hacer aquí en Hollywood. Yo no sé si lo podemos proponer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le vamos a preguntar. Le vamos a preguntar. A ver, que esto de los nombres… ¿Levani? Uchaneswili. Buenas noches, señoras y señoras. Le vamos a preguntar. ¡Gracias! 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 Y yo, en Los Ángeles, el español es la segunda lengua, pero el georgiano es mi lengua natal. ¡Gracias! 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 fue de Barça. Además quería decir que Levan ayer en la rueda de prensa acertó el resultado de este partido y dijo que iba a terminar 3 a 1. Pero se equivocó en una cosa, dijo con dos goles de Messi. Uno Xavi. Me gustaría decir que como muchos de los niños en Georgia de los niños georgianos yo descubrí España leyendo el libro de Cervantes Don Quijote y descubrí realmente un país maravilloso. Don Quijote me ayudó a los judicarios. Junto con Don Quijote yo también luchaba contra los molinos de viento. y yo también amaba a mi pequeña Dulcinea yo también soñaba y no perdía la esperanza de que mis sueños de niñez se cumplirían. O sea, el sueño de conocer este maravilloso país España cuando se cumplió cuando se cumplió mi sueño y trabajé interpreté un papel en la primera coproducción georgiano española Don Quijote. Y precisamente durante este trabajo conjunto mis colegas españoles han señalado la similitud física que tengo con Salvador Dali. Levan, yo antes he presentado he dicho que estás en el proyecto Dali, Dali, Dali y bueno, pues para nosotros es un artista bueno, no te voy a contar nada porque tú lo estás interpretando y lo sabes lo que significa para nosotros me encantaría que la premier mundial si fuera posible fuera aquí en Barcelona y no en Hollywood. Seclar, Elsa. No. no la dala tan maga con tu. Te lo daba. O sea, es que me precioso me precioso que me precioso que me precioso me precioso que me precioso me precioso Y hoy me uno a mis amigos y a toda aquella gente que hace posible que los sueños de estos niños se cumplan. Y estoy seguro de que después de este gala concierto, estos niños desamparados descubrirán el país tan maravilloso como descubrí yo y sus sueños se cumplirán. Y hoy me uno a mis amigos y sus sueños se cumplirán y se cumplirán y se cumplirán y se cumplirán. Verán y sentirán que el dolor de estos niños no es solo el dolor de los georgianos, sino es el dolor de representantes de otros pueblos. Y quiero decir a estos niños que nosotros haremos todo lo posible para que su futuro era próspero. Y para que se cumplan sus sueños, os pido, os ruego, llamen, llamad al número 3030. Matloub, cura revisar. Muchas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.